Estamos hablando de 405, 410 niños, lo que pasa es que también hay mucho movimiento en estos momentos de pandemia. Por ahí hay familias que se han mudado a este barrio y les queda la otra escuela cerca y como están asistiendo una semana y una semana, hacen el intento de seguir en la otra escuela, pero continuamente estamos recibiendo matrícula, que así como llega, también hay mucha que pide los pases, ¿verdad? ¿Cómo han trabajado, más allá de esta situación actual, durante la virtualidad, digo, con niños que por ahí no tienen el acceso o los dispositivos para conectarse en las casas? Bueno, nosotros desde el año pasado que recurrimos a esto del recurso impreso, justamente por esto de que las familias no tienen celular, o tal vez hay uno y son cinco niños, lo plantean acá en la escuela y bueno, le hemos dado material impreso, libros, todos nos hemos manejado así desde el año pasado ya con esta forma de trabajo. ¿Desde el lado educativo se necesitaría ampliar el ciclo lectivo de este año? Y yo creo que sí, por ahí hay muchas cosas que no se llegan a dar desde estas, porque vos imagínate que la burbuja 1 está viniendo 15 días presencial, o sea, 10, sacando los fines de semana. Y hay muchas cosas que quedan por dar, es un reestructurar todo el tiempo, ir evaluando, haciendo cada 15 días, retroalimentando, cambiando, digamos que sí, que por ahí es como que se necesitan más días de clases, pero bueno, la situación es esta en la que estamos trabajando y los docentes tratan de dar lo mejor. Gracias. 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 Gracias.